Hola, buenos días. Estamos aquí en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo en Madrid y estamos en nuestro café del FIS, que inauguramos con Lourdes Ayala, que es socia de Ver&Bear. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera entrevista. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Ver&Bear? Eso es lo primero. ¿A qué os dedicáis? Pues somos un despacho de abogados dando servicio internacional a las franquicias desde todos los ángulos. Luego, si quieres, un poco lo valoramos. Aquí somos 90 abogados y, bueno, encantados de tener la oportunidad de estar colaborando con la asociación durante mucho tiempo y ahora encantados de esta iniciativa que nos parece, la verdad, estupenda y una gran oportunidad. Vamos a hablar precisamente del FIS, del Franchise Innovation Summit. ¿Qué opinión nos merece que se haya tomado esta iniciativa por parte de la EF de hacer este encuentro profesional? Pues nos parece una oportunidad. La verdad es que cuando nos comentaron esta iniciativa nos pareció una visión estupenda y una oportunidad única de aglomerar a todos los participantes en el sector de la franquicia. No solamente franquiciadores y franquiciados, sino también inversores interesados en este mundo. Creo que abre una puerta increíble y me parece que es una visión muy innovadora. ¿Y qué objetivos os habéis planteado? Porque estáis aquí como expositores. ¿Tenéis aquí vuestro stand? Tenemos nuestro stand. Queremos darnos a conocer más aún como despacho internacional dando servicio al mundo de la franquicia en una forma global. Y cuando digo global me refiero precisamente a eso, a no solamente las complejidades legales que plantea la franquicia como contrato, digamos, desde nuestro punto de vista, sino también como oportunidad de darnos a conocer en el mundo inversor tanto si hay concentración de franquicias, si hay desconcentración o si hay inversión tanto en marcas ya muy consolidadas como en marcas emprendedoras, que hay alguna por aquí. Exactamente. Startups que han comenzado, han innovado y quieren crecer a través de la franquicia que creemos que es algo que se ha hecho menos de lo que debería. Y en eso confiamos. Nosotros creemos que somos un despacho perfectamente global y adecuado para dar ese servicio a todo. Porque tenemos la misma visión que FIS. Pues vamos a hablar del despacho, de ver a ver. ¿Dónde tenéis las oficinas? Bueno, tenemos 28 oficinas a nivel mundial. ¿A nivel mundial? Sí, estamos en, creo que son 25 países. En todos damos un poco un servicio parecido al sector de la franquicia. En España estamos en Madrid y somos 90 abogados. Muy bien. ¿Y cuál es el perfil de vuestro cliente? A los servicios que ofrecéis, ¿qué tipo de perfil tenéis? La verdad es que en este mundo ofrecemos servicio y hemos ofrecido tanto a marcas renombradas, algunas están aquí, como es Juan Valdez, como puede ser Hard Rock o Costa Coffee, o a franquiciados, como franquiciados, hemos trabajado con franquiciados de Burger King, por ejemplo, también a inversores, tanto del mundo del private equity como de venture capital, inversores interesados en participar en las marcas a través de su capital social, como a bancos que financian a las franquicias. O sea, yo creo que somos, de verdad, muy global. ¿Y las franquicias, Lourdes, cuáles son los servicios que más demandan? Las franquicias en sí, lo que nosotros les ayudamos más es al desarrollo internacional. O sea, modelos de contratos de franquicias, pues, entrar en un país a través de un contrato de franquicia con una joint venture, por ejemplo. O sea, todos los contratos que muchas veces son muy complejos, necesarios para el desarrollo internacional de la franquicia. Eso es lo que más nos demandan nuestros clientes por nuestro perfil internacional. Bueno, pues, para terminar, cuando cierres sus puertas el fin mañana por la tarde, ¿con qué os quedaríais satisfechos? O sea, ¿cómo os iríais tranquilos a casa, al despacho, diciendo, sí, era lo que esperábamos? Pues, habernos dado a conocer en ese aspecto el que tengan la libertad los visitantes o los expositores de la feria, bueno, del encuentro, que no es una feria, para decir, oye, voy a llamar a Beranver y les voy a preguntar si pueden hacer algo por mí. Tengo esta inquietud. O sea, que se sientan con libertad de contactar con nosotros y si podemos ser de ayuda, genial. Y si no, pues, nos habremos conocido y será también un éxito. Muy bien. Pues, hemos estado con Lourdes Ayala, socia de Beranver. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Y buen encuentro. Gracias. Gracias.